Mijares rompe el silencio y revela que se separó de Lucero porque ya no aguantaba sus pedos. En entrevista para el programa de Adela Micha, el cantante Mijares decidió sincerarse y revelar uno de los secretos mejor guardados en la historia de México, por qué se separó de Lucerito después de 15 años de casados. Con lágrimas en los ojos, Mijares reveló que fueron dos motivos los que lo orillaron a pedir el divorcio. Cuando mis amigos se enteraron que estaba saliendo con Lucero, me advirtieron que por fuera era muy hermosa, pero tenía estómago perezoso y eso provocaba que se echara unas flatulencias muy fuertes. Me comentaron que incluso se había echado un pedo en un programa en vivo y había sido un gran escándalo. Nunca supe si esto era real o solo un rumor. Fue hasta después de contraer nupcias que comprobé que todo lo que decían era verdad, confesó. El intérprete comenta que durante su noviazgo, Lucerito hacía hasta lo imposible para que nadie se diera cuenta de su problema de flatulencias crónicas. Siempre que salíamos, ella cada 15 minutos se levantaba al baño. Además, siempre se despedía antes de las 12 de la noche. Yo pensé que era una especie de cenicienta, pero luego me enteré que después de esa hora su estómago comienza a trabajar el doble y es cuando libera más cantidad de pedos. Por eso se iba antes. Lucerito tiene un metabolismo muy lento, eso provoca que la comida no se procese bien y genere gran cantidad de flatulencias, comentó. El soldado del amor señala que su pesadilla inició el día de su noche de bodas. En nuestra luna de miel, después de entregarnos por amor, comencé a oler algo muy raro. Pensé que estaba fallando la tubería del hotel, pero me pareció extraño porque el lugar era cinco estrellas. El cuarto comenzó a oler como a una especie de frijoles y huevos podridos. Intenté llamar a la gerencia, pero Lucerito me detuvo y con lágrimas en los ojos me confesó su secreto. Yo no sabía qué hacer, jamás imaginé que alguien tan bella y femenina se echara gases tan fuertes, y yo los tendría que soportar todos los días. Al final decidí darle una oportunidad, pero no fue fácil. De hecho, en los 15 años nunca me acostumbré a los olores, pero uno hace muchos sacrificios por amor, señaló. Mijares comenta que con el tiempo su esposa comenzó a adquirir otras manías muy raras. A los cinco años de casados decidimos adoptar nuestra primera mascota, un perrito llamado Nieve. Sin embargo, a la semana parecía muerto de un disparo. Pensé que lo había matado un loco e instalé más seguridad en la casa, pero mascota que adoptábamos era mascota que aparecía muerta. Meses después me di cuenta que mi mujer era la que los aniquilaba, y me confesó que era adicta a cazar animales. Eso y lo de las flatulencias terminaron por retarme. Uno nunca se acostumbra a respirar gases tan fuertes, y tampoco era sano vivir con una cazadora. Por eso decidí divorciarme, puntualizó consternado, por el ruinaversal.